El representante acotó que el problema se ha intensificado por la sequía que ha prevalecido en este primer semestre del año y por las supuestas políticas cerradas que aplica el gobierno nacional en el control de los precios. Ahorita no hay carne, no hay ganado gordo, no hay ganado óptimo, no hay ganado que se me da para la comercialización. ¿Por qué? Porque los ganaderos no se prepararon, la gran mayoría, a lo mejor hay algunos que se prepararon, pero la gran mayoría, te puedo hablar del 90% más o menos, de los que suministran carne al mercado, no se pudieron preparar por los precios. Nadie va a producir a pérdida cuando ahorita producir un kilo de carne cuesta 60% más de lo que cuesta en el invierno. Trías señaló que hasta la fecha se han muerto más de 500 reces en las zonas oeste y sur de la entidad. Además, instó al Ejecutivo a revisar los costos de comercialización de la carne cada seis meses para que sirva de incentivo a los ganaderos. Es la mala preparación, o sea, los ganaderos no se vieron incentivados con respecto al precio y nadie iba a producir a pérdida. Y lo que debe hacerse es revisar los precios o revisar todos estos rubros que intervienen en la comercialización de la carne por lo menos cada seis meses para que los ganaderos en verdad se sientan estimulados y tengan una representación y un mercado seguro. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado, Wilfrido Trías, indicó que sostendrá una reunión el próximo jueves con representantes del gremio para establecer acuerdos y prevenir los problemas de sequía del ganado en los próximos años. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuate.